Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Esto es CanalRED y estoy aquí para ayudarlos a tomar la mejor decisión. El Xiaomi Mi Mix 2 es una auténtica maravilla, es precioso, fino, tiene un buen agarre. Eso sí, da la sensación de que se va a caer. Hay que ponerle funda sí o sí. Es muy agradable de coger, tiene curva delante, bueno la típica curva que tienen ahora delante todos los móviles. Detrás también tiene curva, es que esto es lo que le fallaba a la parte del tamaño, le fallaba esto al Mi Mix 1, el agarre, la ergonomía. Pero este es magnífico, ahora es un imán de huellas, madre mía, si lo acabo de coger ya tiene un montón de huellas. Fijaos en el detalle, una sola cámara. Una sola cámara, supongo que es mejor poner una buena cámara que dos malas. Ya veremos si es una buena. Muy, muy finito, muy ligero. De momento me está gustando, muy buen feeling. Los botones laterales, en el lateral derecho que tenemos volumen y power, metálicos. Cierto baile, no mucho, un poquito en el de power. Debajo tenemos tipo C y parecen ser dos altavoces. Les veremos si es un altavoce o un micrófono. En el lateral izquierdo, solo la bahía para SIM, porque creo que no tiene ampliación. Y detrás vemos el detalle dorado alrededor de la cámara. El flash, el lector de huellas, que será supongo que tan bueno como en los demás. Y arriba pues tenemos un micrófono. Vamos a ver en báscula qué nos da. 188,4 Veamos las medidas De grosor, da 7,8 Fíjate de ancho 74, a ver 75,6 De largo no me va a dar el escalímetro, pero lo miro ahora mismo Vamos a ver el primer arranque Ya vemos que tiene los marcos, vamos, súper apurados Más apurados Miui 8, vamos a ver En inglés Vamos a registrar una huella dastilar Ya está Vamos a navegar un poquito por el teléfono Emocionamiento Este es el modelo de 64 Tenemos libres 52,74 Por desgracia este modelo viene además de chino en inglés No viene con el idioma castellano Habrá que investigar a ver si se puede instalar una versión con el idioma español Estas son las mejoras que miui ha hecho en esta actualización La pantalla Es impresionante Los marcos impresionantes Esto sí que es un móvil sin marcos Se siente como un móvil de 5 pulgadas O menos Muy buen audio Solo un altavoz No distorsiona nada Es una pasada Velocidad de disco 416 megas por segundo de lectura 220 de escritura Una auténtica pasada Muy buena velocidad Estos son velocidades de gama alta En cuanto a la velocidad de la RAM Nos da una cifra brutal 6.964 megas por segundo Una pasada Vamos a ver que tal desbloquea 3,2,1 Pumba Rápido Bien 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 Muy bien Bien Venga 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 Muy bien Desbloquea Muy bien En definitiva Un pedazo de móvil Lo recomiendo Pues por ahora sí Vamos a esperar la review completa Pero Buf De momento me está encantando Una brutalidad En los pros Pues la construcción impresionante La pantalla La velocidad La cámara también En los contras Pues de momento Prácticamente no he encontrado ninguno Tal vez No sé El precio El precio Ya ese precio Tienes un S7 Un S7 Tal vez un S7S Que son móviles impresionantes Entonces no sé si esto puede competir con un S7 Voy a meter en contra en este Que no tiene resistencia al agua Y hasta aquí Las primeras impresiones Espero que os haya gustado Suscribíos Dad un like Cualquier cosa que queráis Que prueben la versión definitiva En la review definitiva Ponedlo en los comentarios Intentaré hacerlo ¿Vale? Un saludo Bye bye